Todas las cajetitas en el tablero Y acá atrás está la bocina, le puso un sonido y todo eso Y luego le puso un sticker al brindillo de enfrente Malboro decía, decía Malboro Yo supe que le decían Chup Malboro porque chupaban azula Te dejaban como un cigarro nomás Y la gente me identificaba, me identificaba así Chup Malboro, Chup Malboro Y cuando me vine para acá de este El hombre se murió ese, aquí no me conocía nadie Y vino la séptima banda cuando vino Se llamaba San Luis, con la séptima banda Y el Walter, el dueño de la banda Y todos los músicos Chup Malboro, Chup Malboro Y empezó el nombre otra vez Y fue cuando los planes míos me hicieron la cuenta Esa de Chup Malboro Y de este jazz, ese fue Chup Malboro Y tuvo pedos Sí, con la compañera